Siendo la 1 con 34 minutos del día 24 de septiembre, damos el sitio a la sesión número 59 de la Comisión de Ciencias y Patrimonio. Dándole las bienvenidas a todos, muchísimas gracias por su presencia y le damos el uso de la voz al regidor Gustavo Navarro, que cumple como secretario de la Comisión. Gracias y adelante, Gustavo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Voy a dar paso al punto número 1, que es el Registro de Asistencia y Declaración de Córdoba. Marilena Leanda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Registro de González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. ¿Está tu micrófono apagado? Presente, perdón, tenía apagado el micrófono. Gracias. José Antonio Becerra González. José Antonio estaba conectado, yo creo que tuvo algún problema, pero lo voy a tomar como con asistencia, ¿sí? Bien, perfecto, pasamos al punto. Ah, presidente, le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes, bueno, contando a Toño seríamos siete. Ya está Toño conectado, ya aparece. Excelente. Toño. José Antonio, buenas tardes a todos. Muy bien. ¿Cómo que anda en la playa? No, no, ando en el rancho, vénganse a trabajar. Siete integrantes de siete, entonces hay coros. Gracias. Entonces paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Edilicia de Deportes, para que se apruebe el pago a instructores deportivos de las escuelas municipales correspondiente al 50% de salario percibido en el mes de marzo del año 2020, el cual será para los meses de junio y julio del presente año. En agosto no se realizará pago. Asimismo, se apruebe que a partir del primero de septiembre del presente año se apague a los instructores deportivos las horas efectivamente elaboradas. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se revise, así como su posterior aprobación, la propuesta realizada por el ciudadano Alejandro Salerno Rosas, comisario de la Policía Diario. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día a favor de levantarse humana. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número tres, que es la solicitud por parte del regidor Luis Arturo Casillas Peña, que para no volver a leer, si lo tiene nadie, pues dejamos que el mismo regidor nos explique el punto. Adelante. Bueno, buenas tardes, gracias. La petición que se hace, tuvimos comisión de deportes el día 26 de agosto, donde se revisó, pues, el proyecto de cuándo se iban a reactivar las escuelas. Y ya ahí, revisando, pues, la petición que se hace es que se autorice, a través de esta comisión, primero, que se cubra el adeudo que se tiene de junio y julio con el 50% del salario percibido, por lo que se cubrió en esos meses. Agosto no se paga porque no hubo actividades, son normalmente las escuelas de verano, no hubo actividades. Y a partir del primero de septiembre, esto ya dialogado con los instructores, se paguen las horas efectivamente elaboradas. ¿Por qué? Porque el regreso es gradual. Entonces, se va regresando y se van pagando esas horas. Este recurso ya está dentro de una partida, ahí se menciona la partida de la cual se va a desprender el recurso. En concreto es eso, pagar junio y julio, que se tiene como adeudo, al 50% en relación a lo que se elaboró en marzo. Y las horas a partir del primero de septiembre, estaríamos en posibilidades, si lo vemos a bien, ya el primero de octubre, subirlo al pleno, para que se pague ya septiembre y no hubiese ningún adeudo. Y las horas que se vayan generando efectivamente, conforme la reactivación deportiva. Gracias. Adelante, Conchita. Adelante, Conchita. Gracias. Luis Arturo, una pregunta. ¿Por qué se les tiene adeudo? ¿No se les pagó el 50% como se había acordado? El 50%, si recuerdan, lo subimos solamente el de cultura. El de deportes, porque estábamos, esos dos meses se acordó con ellos, porque de alguna manera algunos no tuvieran actividad, otros sí tenían. Entonces ya se revisó por completo en la Comisión de Deportes. Junio y julio sí se cuenta ya con actividades para pagar el 50%. Tal cual se elaboró menos, pero la idea es que se cubra. Esto, repito, fue en diálogo con los mismos instructores. Algunos se les pedían algunas actividades, de repente el domingo acompañaban a algún equipo y demás. A diferencia que Cultura sí pudo organizar después sus actividades virtuales. Ahorita ya inician, por eso estamos metiéndola ahorita, porque se reactiva la parte de deporte. Estamos en posibilidades desde el primero de septiembre, ya tienen horas laborales, por eso está pidiendo de acuerdo a sus horas. Ellos van a llevar sus registros, sus bitácoras, en relación a las horas que van a estar atendiendo, de acuerdo a cómo se vayan reactivando. Es por eso que ahorita, por eso menciono que agosto tampoco, porque había incertidumbre, no se abrieron escuelas de verano, por eso no hay pago. Ellos lo saben, o sea, es un acuerdo con ellos, porque muchos de ellos, repito, no hubo actividad como tal. Hubo actividad. Muy bien. Otra pregunta, ¿por qué en uno dice fijo y en otro sí tiene una cantidad? ¿En la hoja? ¿En la hoja de, en esta? Sí, en donde viene lo que les vas a pagar. Ok, hay una, dentro del programa de reactivación, dentro del programa de reactivación, algunas disciplinas ya permiten que estén de manera fija en unos horarios en colonias que tienen el espacio y van a estar ciertas horas. Ellos iban a tener un horario fijo. Doy un ejemplo. En Las Aguilillas, por dar el nombre, va a haber un instructor que va a estar atendiendo de 11 a 12. Ese sí tiene una cantidad de horas fijas. Y hay otras horas que son variables porque también dependen. Por ejemplo, el instructor de béisbol, si tiene oportunidad de acompañar y llevar al equipo a competir, pues va a tener horas. Si le suspenden el partido, sí se le va a cubrir como las horas previas en la preparación, pero el día del evento, pues no va a haber horas para cubrir. Entonces estamos todavía con esa situación porque se han suspendido unos partidos. De hecho, curiosamente, ha habido equipos que aquí se ha tratado de cuidar y han buscado otros municipios para irse a jugar. Y así ha sucedido. Entonces, en ese aspecto, ese apartado es en eso. Sí va a haber algunas que va a haber horas fijas porque están en posibilidades de en ciertos espacios, sí tener un horario fijo. Se están proponiendo, son 14 espacios donde se quiere llevar, para no concentrar en el módulo que está por Morelos, llevar algún instructor. Están ahí, igual les hago llegar el proyecto. En Deporte se nos presentó. Y ahí están las colonias que probablemente ya están funcionando con esta reactivación de esa manera. porque tienen también el espacio y lo permite trabajarlo. Veo también que las delegaciones no tienen ni horario ni número de usuarios. Cuando hay otros que sí tienen número de usuarios, 5 usuarios. Quiere decir que de 9 de la mañana a 10 de la noche, pero dice, de 9 a 10, 30 minutos de sanitización. 30 minutos van a tardar sanitizando y solamente 30 minutos van a tener los 5 usuarios su activación. ¿En cuáles espacios? Estoy en la activación física de la unidad deportiva del tablón. Y dice, de lunes a miércoles, lunes, miércoles y viernes, de 9 de la mañana a 10 de la noche, 30 minutos de sanitización. O sea que, y habla que 5 usuarios, solamente 5 personas tendrán la activación y 30 minutos durará la sanitización. ¿La de béisbol? ¿O cuál actividad? Estoy hablando de que esta es activación física. Lo que pasa, el programa... Las disciplinas vienen por actividades. Este programa viene, por ejemplo, ahí en el tablón, tenemos lunes, martes, miércoles, de 4 y media a 7, béisbol, y luego hay activación física. Ahí va. Viene marcado así, dice activación física, está unidad deportiva del tablón, y me llamó la atención que es una hora, 30 minutos de sanitización y únicamente sin usuarios. Por eso es la pregunta. A ver, es que no veo... ¿Cuál hoja es? ¿Cuál hoja es la primera, la segunda? ¿Cuál hoja? A ver, es la número 10. Es que yo no tengo hojas. A nosotros nos las mandan por correo. Ah, ok. Bueno, estamos en este, en el plan de reactivación. ¿Es correcto? ¿La propuesta que dice propuesta de reactivación? ¿Sí es ese? Propuesta de reactivación deportiva, activación física. Ok, en ese primero, del lado izquierdo tenemos béisbol. ¿Sí? En el tablón. ¡Apantito! Ok, pero en el tablón, no en el tablón. La primera actividad que aparece del tablón es béisbol. Ok. ¿Correcto? Ajá. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en el tablón va a haber... Tres días... Tres días hay béisbol. ¿Cierto? Sí. Bueno, ¿y luego dónde está la otra, la que pregunta? Más adelante, otra, otra. Y dice, activación física. Ah, ok. Ok. Ahí, eso me llamó mucho la atención. 30 minutos de sanitización y 5 usuarios. O sea, es que no podemos perder tanto tiempo. ¿Podría estar sanitizando antes de tener o es muy pequeño el espacio? No, lo que pasa es que nos están exigiendo, de acuerdo a las autoridades sanitarias, nos exigen eso. Por ejemplo, nosotros propusimos, cuando inicien las ligas en octubre, las ligas que hubiese media hora entre partido y partido. Nos dijeron, no, una hora porque tienes que desalojar, porque son, por las edades y demás, desalojas, sanitizas y una hora. Entonces, tenemos que reacomodar los horarios, o fomento deportivo lo va a hacer, reacomodar los horarios para dejar entre partido y partido, adelantándome, pues, si en octubre ya empiezan las ligas, el tres, qué es lo que se tiene propuesto, nos piden una hora. Aquí es media hora de sanitización. Aquí están empezando, porque no tengo a la mano, hay un espacio para adultos mayores. No lo tengo a la mano, si es antes o es después. Yo aquí lo que haría, en relación al punto, ahorita es la cuestión de los pagos, yo me comprometería a enviarle la información a través de deportes, porque ahorita, en concreto, pues, sería armar y decirles en cada unidad, qué es lo que va a haber. Se los hago llegar. Muy bien, nada más, sí es importante también que la propuesta de las delegaciones no viene, vienen las delegaciones, pero no vienen sus horarios, ni cuántos usuarios van a tener, y eso sí es importante, que también las delegaciones se activen ya. De hecho, ya está la indicación por escrito, ¿por qué no tienen horarios? Porque muchas, bueno, no muchas, unas delegaciones tienen unas disciplinas, si no vienen porque no hay, cada delegado va a establecer los horarios, porque algunas delegaciones no cuentan con algunas disciplinas. Sí se va a estar, de hecho, repito, le pedimos a Mónica, porque sí nos lo presentó, todo el programa es un legajo, apenas empezamos la activación, pero todas las delegaciones están a la par, ya notificadas. Ok, bueno, ya no, eso yo confío en que tú lo revisas y tú lo haces nada más, y me llamó la atención, pues que no venían las delegaciones con la activación ya, con horarios y todo, y que venían ese tipo de cosas. Y otra cosa es los sueldos, como tú no los estás mandando, a mí me gustaría que le dieras una revisadita, porque hay quienes dicen que tienen nada más el lunes a las 8 de la mañana y ganan 5 mil 440 pesos. Cuando vemos otras actividades, también es activación, que es lo mismo, y vemos que tienen todo el día, en la mañana y en la tarde, y entonces ganan 5 mil pesos. Entonces, ahí sí está como muy disparejo los sueldos de lo que están ganando. Entonces, sí estaría bien el ponerse a analizar que, pues sí sea parejo, que no sea, porque es la misma activación física. Entonces, no es justo que unos ganen mucho más y otros mucho menos. Ahí sí, ahorita, pues si lo vamos a probar, sí también que sea justo y equitativo. Ahí hay un tabulador desde inicio de año en relación a horas y sueldos. Aquí sería, pues hacer la propuesta a través de la Comisión de Deportes a la Comisión de Administración para que se revisen. Ahorita, la autorización es con base junio y julio de lo que se viene ganando en marzo y en septiembre, pues con los tabuladores que están vigentes para este ejercicio fiscal. Y la petición, ya sí, a través de la Comisión de Deportes, yo subo el punto en su momento para que la Comisión de Administración haga la revisión, porque también, no sé si son promotores, instructores, contratos por horas, hay algunas características que hay que revisar. Ahí sí, ahí sí, la Comisión de Administración, yo a través de la de Deportes hacer la solicitud, pero ahorita es en relación a los tabuladores vigentes para este ejercicio es lo que se solicita el pago. Sí, yo te hago la observación en relación a lo que nos están poniendo del monto de marzo, lo que se pagaría, las horas que están poniendo y los horarios y los días. Entonces, eso es lo que no me cuadró, que hay unos que trabajan todo el día y otros dicen nada más 8 de la mañana y ganan más que los que trabajan todo el día. Bueno, ese es en la página número 3 donde viene el tabulador y bueno, como no lo mandaron, sí lo revisé y no lo revisé así con horario, simplemente brinca. O sea, si tú te fijas, hay unos que dicen fijo y entiendes que es un sueldo fijo. Pero los que son por horarios también brinca, porque no dan la misma cantidad de clases y según lo que nos mandaron, o está mal, como no lo propusieron, ¿sale? No, por ejemplo, doy un caso, Clarestela Alvarado García, recuerden que ella recibe un apoyo del gobierno del estado y se autorizó por separado el caso de ella. Ese es un caso, ella pertenece a un programa y lleva actividades que el gobierno del estado les solicita. Ese es un caso, por eso cada uno tiene un fundamento del por qué. Doy ahorita ese caso porque el gobierno del estado, todos estos promotores, no recuerdo el nombre exacto, tiene un nombre, del gobierno municipal debe pagar una parte y la otra parte la paga el gobierno del estado porque le exigen ciertas actividades. Por eso, repito, me comprometo a que, primero, en la administración se revise los montos. Ahorita es de acuerdo a horas que dieron, que estuvieron, y las horas que vayan a dar. Ahorita el que vaya a dar más horas va a ganar más, y el que vaya a dar menos horas va a ganar menos, pero también la dinámica así va, ¿verdad? Perfecto. Sí confío en que lo revisen Luis Arturo y todo. O sea, lo que pasa es que sí me brincó el verlo. A la hora que me mandan, me puse a leer, cuando me mandó Chuyita todo esto y por eso fue. Pero sí, estoy completamente de acuerdo en que se les pague, en que se les pague proporcional a lo que están trabajando y que se les pague lo retroactivo que se les debe. ¿Sí? ¿La conexión de nosotros es la inestable? ¿Qué se escucha, Ana? Ya se encuentra Moni junto con nosotros en la reunión. No sé si quiera intervenir. Mónica. Hola, buenas tardes a todos. Ahora sí que alcancé a escuchar ahorita lo que comentaba. Mónica, no se escucha, ahorita más. Ah, bueno, ¿ahí mejor? Sí, se te escucha bajito, pero sí se te escucha, Moni. Ok. Este, buenas tardes a todos. ¿Alcancé a escuchar alguna de tus dudas, regidora? Sí, Moni. Y en el tenor es efectivamente lo que dice Luis Arturo, ahí el casito de Clara es el programa reto que se autorizó el pago completo para ella. En la parte de los instructores a la propuesta que se hizo en Comisión de Deportes y que fue, pues, aprobada por ellos, fue que se le apoyara igual a los instructores en el último pago que se hizo. Estamos hablando de junio y julio, a lo que trabajaron de la misma manera. En agosto no se elaboró, entonces, por lo cual, ellos ya no percibirían nada. Y a partir de septiembre, de acuerdo a las actividades que hemos empezado a realizar en las unidades deportivas y de manera virtual, que se les pagara a cada una de las personas lo que trabajaran. Quizás la diferencia de horarios es porque nosotros pusimos el horario que están contratados o el horario que tenían que bajo el contrato. Pero la propuesta es que lo que trabajen, o sea, ya presencialmente, o que se compruebe presencialmente, sea lo que se les pague. Y el contrato así lo, lo, sí estaba viable, pues, porque es por horas. Muy bien. Nada más, sí, sí, me llamaba la atención que una, este, misma de activación física no ganaba que otra. Tú sí lo tienes nivelado. Es porque a lo mejor en algún momento da algunas otras horas más, ¿ok? Exacto. Es que hay unas personas, como comentaba anteriormente, que no todas las instructoras han podido trabajar en línea. Hay otras instructoras que nos dijeron, yo no quiero dar las clases así, o no puedo. Se han ido a otros lados. Y entonces, unas instructoras han trabajado más que otras, pero esa decisión, les abrimos el espacio a todos. Y solamente los que han trabajado, es a los que, pues, les podríamos cubrir a partir de septiembre. Muy bien, Moni. Otra duda que tenía, qué bueno que, que, que contestaste, porque de una vez, en la, en los registros que nos mandaron, no aparecen las delegaciones. Y bueno, es muy importante, con horarios y con, aparece el, el listado de las delegaciones, más no, cómo se van a reactivar, ni horarios, ni nada. Es muy importante, que las delegaciones se reactiven, y que tengan ya horarios, porque, al igual que en el municipio, las delegaciones tienen la misma necesidad. Comentarte, regidora, que, eh, instructores de la delegación de Capilla de Guadalupe, o de, este, Pegueros, están viniendo a nosotros, acá con nosotros al complejo, a dar sus clases virtuales. A todos se les ofertó ese espacio, dado que todavía estamos cerrados a escuelas municipales. No podemos, o no hemos abierto escuelas municipales. Ojalá y pronto ya podamos abrir presencial. Entonces, los instructores de delegaciones, los que pueden, han venido aquí a TEPA, de manera presencial al complejo, a dar sus clases. Y esa es la diferencia de, de porque unos sí y otros no. No, es que aquí, no sé si Moni estás, pero ahí estaba en blanco, por eso me llamó la atención. ¿Sí la ves, Moni? No, no tengo cámara. Ah, ok. Es que en una, en una hoja, en un listado que nos mandaron, bueno, las delegaciones aparecen sin nada, y por eso, este, me llamó la atención, ¿eh? Yo, Moni, un, una, una pregunta que quiero hacer. Aquí dice, Salón Laguijillas, de lunes, de lunes, viernes y viernes, de nueve a diez, treinta minutos de sanificación, y treinta minutos nada más de, de, de ejercicio, de activación física, ¿por qué no sanifican antes y hacen la hora completa? Bueno. Pues, esa, creo que lo que usted está viendo es la propuesta de apertura, entonces, este, que, que todavía no entramos ahí, si ustedes lo, lo autorizan, estaríamos trabajando ya en los salones de las colonias, pues, de las delegaciones. ¿Es que entonces lo que nos están presentando, para aprobarlo? Sí. No sé yo si es, lo que vamos a aprobar, o es nomás decir sí o sí no, y se aprueba después o qué. Nada más para, ¿me permite? La, la, esa información es, la propuesta de, cómo se va a ir reactivando. Ahorita es, el hecho de pagar las horas. Obviamente estamos sujetos, porque la mesa de salud, nos va a decir cuál sí, cuál no, y ahorita está, como está empezando la reactivación, no tenemos certeza cuáles horas. Ahorita no estamos, vamos, autorizando el programa deportivo. Es, que lo que se va a empezar, lo que se va a empezar, se pague. No sabemos cuántas horas, Mónica va a hacer un ajuste, en los que ya se pueden tener horas fijas, espacios fijos, eso de la media hora, era la hora de ejercicio, y media hora para sanitizar, pero faltaría decir, si después de esa media hora, va a entrar otro grupo, otro grupo, y otro grupo. Ahorita en concreto, el punto es, que se autorice pagar, los adeudos, de junio y julio, al 50%, y empezar a pagar, a partir del primero de septiembre, las horas que se elaboren. se envió esa información general, como para darnos cuenta, la cantidad de horas, que pudieran laborarse, ciertamente habrá que pulir, y tener el último programa, de septiembre, y luego ya el de octubre, que se abran ligas y demás. De acuerdo. Oye, entonces, bueno, aquí la preocupación, de Conchita, de Nena, mía, es, no nada más el pago, es que sí se reactiven, también las actividades, en las delegaciones, nomás para que sí se tome en cuenta, porque ese es el punto, o sea, yo sé que el punto a tratar, ahorita es el pago, pero sí que, a la par, con la cabecera municipal, las delegaciones, también tengan el servicio del deporte, ese es el punto, o sea, yo entiendo lo que decía Monique, no sé si me está escuchando, que a los instructores, de las delegaciones, también se les está pagando, porque se involucraron, en actividades en la cabecera, pero aquí lo importante, es que la gente, los ciudadanos, de las delegaciones, entren en actividad física, no nada más los instructores, que haya el servicio, ¿verdad? Por favor, para que se tome en cuenta eso, y una cosa más. Y porque el pago ya va a estar, el pago se va a hacer, entonces, que haya el servicio. Sí, ya que den el servicio, y sobre todo, que sí, estas dudas que teníamos, nena, de la sanitización, del tiempo, porque, bueno, van a poder usar, nada más, cinco usuarios, el salón, entonces, si vamos a dedicar, tanto tiempo, a la sanitización, para cinco usuarios, es demasiado tiempo, creo que, debemos de ver la forma, en que, se sanitice antes, y no se pierda el tiempo, para que puedan aprovechar más, nada más, aprovechando, Luis Arturo, el que nos subiste, ya a lo mejor, un, un contraproyecto, para el futuro, que ya vamos a autorizarlo, para septiembre, este, pues, digo, bueno, en octubre, no sé, ya cuando lo vayan a abrir, pero, ya sí aprovechar, que vengan las delegaciones, y que se tomen cuenta, ese tipo, de cosas, que el horario, de la sanitización, sea antes, y, que también, la, resanitización, cuando sale, un grupito, pues, puede ser un poco, más corta, y al final, sanitizar más, para aprovechar, más usuarios, tengan la oportunidad, porque, les digo una cosa, yo fui un tiempo aquí, a la unidad deportiva, y adentro del saloncito, éramos 40, entonces, si lo van a hacer, de 5 en 5, todas las demás, ¿dónde quedan? Todas las demás personas, que usaban este, tipo de activación, entonces, nada más, es para que tengamos en cuenta eso, y que sí, hay mucha gente, que lo necesita, y que estamos a favor, creo, todos los registros, de que se activen, y de que ya tengan, la oportunidad, de hacer, este, pues, otra, otra actividad, cada una de las personas, que están en confinamiento, como nosotros. ¿Puedo tomar la palabra? Claro, Manu. Ok, regidora, comentarte, que en la parte de Aerobis, se está proponiendo, una, una, otra, una, una, precisamente, esa propuesta, es para el comité de contingencia, que, que me pidieron, que cómo sería la, la programación gradual, en este, también están, en los lados, créanme, que las delegaciones, en cuanto tengamos, el visto bueno, que me dijeron que a partir de octubre, a inicios de octubre, lo íbamos a valorar otra vez, este, para la reapertura, de acuerdo a esos espacios, los cinco personas, muy posiblemente, es en el salón de box, por el espacio, y el protocolo, que nos marcan, y el, la cantidad de limpieza, en el protocolo, nos marcan, que de mínimo, de media hora, a una hora de espacio, yo concuerdo, con ustedes, en el sentido, de que vamos a limitar, un poco, la, a la ciudadanía, de acuerdo al flujo, pero, yo lo propuse, de acuerdo a los lineamientos, marcados en protocolo, y también, comentarles, pues que, el personal, eh, instructores, y promotores, serían los que limpiarían, el espacio, dado que, pues, no contamos, con la suficiente gente, de limpieza, entonces, el mismo instructor, y el mismo entrenador, sería después de su clase, tomaría ese espacio, para limpieza, para que siguiera el otro, entonces, esa es la parte, que proponemos. Muy bien, Moni, gracias, pero si el, el tiempo, a lo mejor que, se tuviera más oportunidad, o buscar, no sé si las unidades deportivas, este, durante, durante la mañana, pues, en vez de, que sean, que sean en saloncitos, sean en la, en el auditorio grande, y puedan meter un número, mayor de personas, para que, para que más gente, pueda aprovecharlo, y empecemos a reactivar, mucho más personas. Gracias, Moni, es mi opinión. Sí, gracias. Gracias. Lo de que nos autoricen, y perfectamente, estamos en la disposición, de ir abriendo espacios, conforme los propósitos, conforme la, la ciudadanía, se acerque, porque sí, sí tenemos esa manera, de, de dotar, en el aire libre, algunos espacios, para más personas. Perfecto, gracias, Moni. Adelante, Gustavo. Muy bien, entonces, si ya no hay dudas, ni, nada que aclarar, este, o algún otro comentario, eh, voy a someter a votación, nomás les voy a decir, cómo quedaría, quedaría, que se, se realizará el pago, retroactivo de los meses de junio, y julio de dos mil veinte, a los instructores, que integran las escuelas deportivas, municipales, quienes prestan su servicio, en la dirección de fomento deportivo, actividad física, y recreación, con un apoyo del cincuenta por ciento, tomando como referencia, la cantidad, derrogada en el mes, inmediato anterior, en el mes de agosto, no se realiza pago, por ser perdido vacacional, y se aprueba, que a partir del primero de septiembre, del año en curso, se apague, a los instructores, igual, o sea, todo el, la escuela deportiva, bla, 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 las horas que vayan siendo, laboradas en actividades virtuales, y posteriormente, en actividades presenciales, que se puedan ir, de acuerdo a la actividad gradual, conforme a las propuestas, de formación deportiva, que se anexan en el dictamen, esto, va a salir del proyecto veinte ocho, que es ciudadanía, activa física y deportivamente, y de la partida doscientos treinta y nueve, del pago de instructores, de las escuelas deportivas, y de activación, ¿sí? Si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muy bien, muchas gracias, por unanimidad, entonces, pasamos, al siguiente punto, que es el punto número cuatro, que dice, solicitud por parte del ciudadano, Gustavo de Jesús Navarro González, regidor presidente, de la comisión, el indice de calles, estacionamiento y nomenclatura, para que se revise, así como su posterior aprobación, la propuesta realizada, por el ciudadano, Alejandro Solano Rosas, comisario de la policía de Alba. Bien, pues, les explico un poco, acerca de este punto, sus servidores, quien, quien lo está solicitando, obviamente, por parte de, del director de vialidad y tránsito, el ciudadano, Alejandro Solano Rosas, él, eh, vimos este punto, en la comisión de calles, estacionamiento y nomenclatura, donde, a partir de las placas, que se pudieron colocar, con el contrato anterior, de, de la nomenclatura, que se hizo solamente, en la cabecera municipal, las placas, que se retiraron, las estuvo resguardando, las está resguardando, hasta este momento, la dirección de movilidad. Entonces, lo veíamos en la comisión, que, que, que su servidor preside, a través de esta solicitud, del licenciado Solano, que se pudiera, eh, vender estas placas, en, en el reciclaje, ya que, la mayoría, están, pues, en mal estado, en mal pintado, ya, la pintura ya no está de calidad, hay, eh, están corrosivas, no tienen los textos, de las calles, por eso, los retiramos. Entonces, eh, sería venderlos, al reciclaje, y la cantidad, que surja, de esta venta, sería para aplicarla, en la reparación, de algunos vehículos, oficiales, de la misma dependencia. Esa es la propuesta, entonces, nosotros, en la comisión, por mayoría, lo aprobamos, y por eso, lo estamos turnando ahora, a Hacienda y Patrimonio, para, poderle dar continuidad, si lo tenemos adentro. Adelante, Conchita. De mi parte, adelante. Perfecto. Gracias, presidente. Una pregunta, Gus, a ver, ¿todas las calles, tienen nomenclatura? A ver, bueno, el, el punto es, ahorita, lo de las que retiramos, eso sería, en cuanto a, la colocación, de placas, o, ¿cómo van a presentar? La pregunta es, este dinero, se iría, a otra cosa, que no es, que no es nomenclatura, mi pregunta es, no se podrán vender, y mandar a hacer, algunas placas, para que se coloquen, en cada esquina, en la O, a lo que nos alcance, algunas esquinas, no está, TEPA, TEPA, este, ya indicado, faltan muchísimas calles, que, que tengan indicaciones, de nombres, entonces, esto se va a ir, a otro lado, porque no lo aprovechamos, y lo ponemos, donde tiene que ponerse, esa es una pregunta, Sí, obviamente, hay, una gran demanda, sigue la demanda, de la necesidad, de las placas, entonces, como yo les estuve informando, el procedimiento, fue, por concluir, el contrato, que se hizo, con el ciudadano Saúl, que fue quien, quien, este, ganó la, pues la, no fue el concurso, fue el, no fue el nombre técnico, pero el, la propuesta, bueno, fue el elegido, ¿no? Para realizar, licitación, perdón, la licitación, la licitación, entonces, bueno, finalmente, estamos, con la propuesta, de rehacer, un nuevo contrato, con alguien más, que haga este servicio, por eso, queremos utilizar, este, este fondo, en la reparación, de los vehículos, que, también hay mucha necesidad, entonces, como está la propuesta, de, de volver a hacer eso, de la colocación de placas, entonces, por eso, queremos hacerlo, de manera separada. Además, tengo una pregunta, ¿qué cantidad, aproximadamente, sería, de, que nos pagaran, por esas placas, y no habría, ningún, este, que nos maquilen, tres, cuatro, cinco placas, mensualmente, porque es para lo que, no se va a alcanzar, entonces, para mandar a hacer el trabajo, se tiene que mandar a hacer, de verdad, en grande, no nomás, diez placas, que es para lo que va a alcanzar, la venta de esas, placas. Yo me imagino. Yo me imagino que, se pagaría por esas placas, que ya no sirven, es muy bajo. Por eso. ¿Cuántas placas, que pueden hacer, nuevas con él? Así es. ¿Y quién va a quedar a hacerlas? Porque es troquelado, no es tan fácil. Así es, presidente. Gracias. Gracias a usted. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. O sea, la idea es buena, lo que propone Conchita, pero honestamente, el monto es muy bajo, para, pues, para volver a dar servicio, ¿no? Y alguna otra chatarra no tenemos, que también, es que, creo que en realidad, estamos, en nomenclatura, estamos muy atrás, para lo que tú nos habías comentado, tus logros que querías lograr en nomenclatura, Gus. Y si seguimos esperando, pues, sigue habiendo esa desinformación en todo el municipio, sobre todo en nomenclatura. Entonces, pues, si nosotros pudiéramos hablar de otro lado, para nomenclatura, y que nomenclatura saliera adelante, pues, también estaría bien. Hasta ahorita, la propuesta era volver a hacer una licitación, con las mismas condiciones, con la misma propuesta, pero, resulta que, desgraciadamente, con, con esta pandemia, pues, la mayoría de los empresarios que donan, pues, dicen, no queremos invertir en otras cosas. Entonces, se puso difícil, y apretada esta situación, por la manera en la que lo queríamos manejar, que no hemos descartado esa posibilidad. Pero estamos viendo, la otra posibilidad, de algún otro recurso, jalarlo para, para colocar una gran cantidad de placas, por lo menos, en las zonas donde no haya. porque en algunos lugares sí hay, solamente, pues, que, que, que tengan, está ya con mojo en la placa, o la pintura está un poco dañada, pero hay lugares donde, definitivamente no hay placas. Entonces, sí estamos viendo la posibilidad, de jalar algún recurso para eso, en caso de que los, los empresarios, que son los que donan, pues, ahorita nos dicen, no me muevas mis presupuestos, porque, como yo tampoco sé, cómo va la cosa, yo no quiero invertir, en, en este tipo de cosas. No, bueno, yo sé, si es tu, si es tu punto, y tú, que perteneces a la nomenclatura, este, decides que se vaya a otro lado, bueno, pues, yo, yo te apoyo, pero sí, quiero hacerte ver, que queda un año, de administración, y en un año de administración, no vas a alcanzar, si no nos aceleramos, y si no vamos viendo poco a poco, a cumplir, las metas que tenías, para, este, tu comisión, que sería muy bueno, porque era un punto, que creo que todo Tepatitlán, estaría con nomenclatura, y, delegaciones, además. Entonces, sería un punto, que la verdad, sería un punto a favor, pero, pues, respeto, o sea, si tú lo estás metiendo, que eres el de nomenclatura, yo, yo por mí, que de que se queden ahí las cosas, se vayan desapareciendo, y se, y se vayan a otro lado, porque se van desapareciendo, hasta porque tiene el nombre de mi abuelito, porque, y porque lo voy a poner de adorno, y se van perdiendo las cosas, entonces, de que se vayan desapareciendo, que estén haciendo ratas ahí, a que se utilicen, no estoy en contra, lo que sí, yo estaba a favor, de que mejor se fueran a lo mismo de nomenclatura, y pudiéramos hacer algo, ir logrando, sobre todo, en las delegaciones, donde la nomenclatura, está más olvidada, que en la cabecera, pero adelante. Y, no, no, estamos en sintonía, estamos en el acuerdo, no queremos apilar, o acumular, cosas que no se van a utilizar, ese es un punto, sí, entonces, queremos sacarlas, ¿no? Y, y el otro es, estamos en, en el acuerdo, o sea, nos queda un año, y este, era uno de los objetivos, en esta área, en esta comisión, no es un punto personal, es un punto que nos solicita, el director de realidad, el licenciado, pero toda la comisión, estuvimos en el acuerdo, no es, no es solamente un asunto mío, ¿no? Y, y el asunto de la, de que se coloquen placas, en la nomenclatura, pues es de todo, ciertamente, es de todo el municipio, porque, hay un desorden, y este, es muy difícil a veces, de encontrar un domicilio, ¿no? Entonces, es correcto, es correcto, y, pues estamos en la misma, en la misma, en la misma situación. Perfecto. ¿Algún otro punto, o alguna otra observación? Bueno, pues nos sometemos a votación, quien esté a favor de, aprobar el punto expuesto, levantar su mano. Muchas gracias. Miriam. Miriam, apagó cámara, no sé si me escuchas, Miriam. Ok, y ahorita le preguntamos su voto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces, pasamos al punto, número cinco, que serían puntos varios. Adelante, Luis Arturo. Sí, gracias. Pues más que un punto varios, es un punto informativo, de una petición, que hace el capitán, Mario Jáuregui Sánchez, de Cruz Ámbar, Delegación Tepatitlán. Ellos piden, en como dato, una propiedad que se encuentra, un tren glúteo, que está por Toledo y Salamanca. Solamente informarles, que esa propiedad, se utilizó para pagar una afectación, en el 2011, está en proceso de entrega, porque había ahí algunas situaciones. Nada más informarles, pues, que ese trámite ahorita, no puede ser posible, o sea, ni siquiera puede ser tomado, para discutirse, porque la propiedad que ellos solicitan, ya forma parte, de otro proceso. Una vez que se finiquite el proceso, pues entonces se verá, en qué queda, ¿sí? Nada más, está desde el 2011, este proceso, es un tren grito, efectivamente, hay ahí una construcción, entonces, está, está, por la afectación, una afectación que hubo, por el Anacleto González Flores, se le, se le dio eso, entonces está en proceso, ¿sí? Es de carácter informativo. Gracias. ¿Quién es la persona? Nomás para apuntarlo como, punto barrio informativo. Es el capitán, Mario Jaurigue Sánchez, de Cruz Ámbar, Delegación de Patitlán. Muchas gracias. ¿Algún otro punto barrio? Muy bien. Entonces, pasamos al punto número 6, que sería, la clausura. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las, 14 horas, con 11 minutos, damos por terminada, la sesión número 59, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, siendo el jueves 24 de septiembre. Muchísimas gracias, buenas tardes, y buen provecho. Igualmente, saludos. A todos, buenas tardes. Igualmente.